Aniversario de la Revolución Mexicana Es el conflicto armado más importante de México en el siglo XX, para terminar con la dictadura de Porfirio Díaz, que duró más de 30 años, en el cual hubo crecimiento económico y estable situación política a costa de los menos favorecidos. Muchos estaban inconformes. Francisco I. Madero encabezó uno de los levantamientos para derrocar a Díaz. En 1910 se convocan elecciones en las que Madero resulta electo. Sin embargo, tampoco veló por los intereses del pueblo. Esto provocó la furia de Emiliano Zapata, quien lo desconoció como presidente. En 1913 da inicio un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Victoriano Huerta, Bernardo Reyes y Félix Díaz, llamado La Decena Trágica. Fue un golpe de estado donde Madero es asesinado y Huerta toma la presidencia. Esto no agradó a Villa y Carranza, así que formaron el ejército constitucionalista contra Huerta, quien, asediado, renunció y huyó del país. Con el triunfo de este grupo armado, en 1917 asume el mando del Ejecutivo Federal, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza.